Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza Hombrero con tanta cinta, ¿a quién no tiene cabeza? ¿A dónde vuelve que no haces? Responde con prontitud Si no tienes la contesta, prepárate el ataúd Valemos en este mundo, se alegra de sentimientos Muchos son de ropa blanca y Dios me diré corrento No te dé mi corazón, devuélvemelo a seguir Al tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías No hay que medir el silencio, hay que medir las malas Sin quedarse ni pasarse, en medio año de la raya Yo suspiro por romperos, ¿cómo no voy a suspirar? Si me han pegado la llave de todo lo celestial Vos me diste el secreto de chapas y encerraduras Como quien dice la llave del tarro de la basura Dejate de corcoveos, piedronas y paginetes Sobran los valentinos, los árboles inerentes Pasito de las piedras, cuidado con los planetes Que aquí no ha nacido nadie, con una estrella en la frente Distrito fino y sencillo, son joyas reclamecientes Con las que el hombre que es hombre, se luce recientemente Alberto, mi hijo me llamo, con todo el sonido sonido Más tarde, más tarde, pues al que se me ha advertido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!